La posición de la universidad ha sido siempre la misma, de hecho hay un convenio firmado ahí. Nosotros estamos, por supuesto, dispuestos a buscar una solución para que efectivamente puedan trasladarse las instalaciones que lo demandan a esos edificios. Lo que pasa es que luego las cuestiones legales no las ponemos nosotros ni las pone la universidad, sino que al final hay que buscar el mecanismo para que eso se pueda hacer legal. Y no es sencillo, pero la posición de la universidad siempre ha sido favorable desde el primer momento. Yo estoy convencido de que más pronto que tarde eso tendrá alguna solución y en eso estamos trabajando. Os puedo garantizar que no hemos dejado de trabajar en esa cuestión en todo este tiempo. Y aunque pueda parecer exagerado, pero es que legalmente es complicado, porque hay una serie de cuestiones que hay que resolver que no son sencillas. No son sencillas por temas de patrimonio, etc. Y eso son cuestiones delicadas. Pero bueno, ya digo, la postura de la universidad desde el primer momento ha sido… De hecho hay un convenio firmado con la delegación, que ya está a punto de expirar. Lo que pasa es que el tema de plazos y demás… Gracias. 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 Gracias.